Muy buenas a todos, soy María y hoy os traigo un nuevo episodio, no, un nuevo episodio, una nueva reacción al capítulo número 6 de Citrus, de Citrus, de Darlene y de Franks, de Citrus, estoy tonta, que me he quedado anonadada porque acabo de ver el episodio 7 de Citrus, que está muy bien adaptado y acabo de leer el manga mensual de Casoleta de Citrus y estoy como, mi corazón, o sea, mi patata no aguanta más cosas ya. Y ahora viene un capítulo muy interesante de Darlene y de Franks, que seguramente hoy veamos la nueva G-61, o sea, esta tía, o sea, ya me dijeron en los comentarios, es que las tías con pelo rosa están todas locas, es verdad, pero no sé, tenía un poco de fe en esta, parece que no, tiene pinta de ser la G-61 de 2018. Y bueno, al final del episodio vamos a analizar el opening, ahora te imaginas que lo han cambiado, no, no creo, sería muy raro que lo cambiaran ahora, sería en el capítulo 12, 13, lo cambiarán el opening seguramente. Bueno, vamos a analizar el opening porque hay ciertas partes que puedan ser interesantes y lo analizaría ahora, pero tengo muchas ganas de ver el capítulo, así que vamos a verlo ya. Así que voy a hacer la cuenta atrás, ya sabéis, a la de ya, le doy al play 3, 2, 1 ya, ¿vale? Ah, también deciros, que si no queráis estar con el tema de sincronizar, de sincronizar plan con la cuenta atrás, en la descripción del vídeo tenéis la reacción, esta misma reacción, pero con un layout en el que mi cara está aquí arriba y el vídeo del capítulo está aquí abajo. El enlace a Mediafile que me lo pidieron en el vídeo de Citrus y no sé si dejaré uno en Mega también, porque no sé, para tener variedad, para la gente que más le guste Mega, pues ahí tenéis el enlace de Mega y para quien le guste más Mediafile, pues Mediafile. Tenéis el enlace abajo, pues si eso, pues si os da pereza, pues ahí lo tenéis todo en plan ahí editado. Con Citrus no lo puedo hacer porque lo hago, lo subo al momento, en cuanto lo tengo lo subo. Esto como un día después y tengo más tiempo de perdida, pues aquí ya de momento sí tengo los enlaces, así que eso, si queréis pasaros, ya está. Ahora sí, yo por si acaso alguien me ve así y como hasta que empecé a subir las cosas a Mediafile y todo eso, pues ya hago la cuenta atrás por si acaso, ya está. Así que eso, venga, 3, 2, 1, ya. A ver, ya no, a ver, otra vez, no se va al play. 3, 2, 1, ya. ¿Ya? ¿O no? No sé, me he rayado. En fin, que se ha quedado como pillado el reproductor. Eso, y la, el bicho dominante. Llegará en 2.200 horas. Eso, en manada. Pero que grande. 10. Opening? No. Uh, fanservice. Ay, está todo de pobrecilla. Ay, chico. Enómérate de rubio. De este, rubio, sí, enómérate. Me mola mucho la animación, tío. Bueno. Bueno, sí. ¿Taraña por el beso? No. No te feo mucho de esterilicia, como se diga. Enamoraos, por favor. Enamoraos. Tic, tic, tic. Enamoraos. Ya. Tic. Tic. Ahora aparecerá 0.8.1. O no. Sí. Por ahí. Fin. Fin. 1. 2. 2. 2. 3. Qué bonito Porra, tengo que empezar ahora ¿Eh? ¿Ha pasado de él? ¿Por qué? Ah, porque está ahí chiego, supongo Mentira Tú lo amas Mentira Tu corazón no sabe Demasiado bien está Para tener eso en el pecho Más normal Que no se dé cuenta Cómo No saben lo que es el amor, así que Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo O que los otros son muy chiquitillos No sé Código beta Tiene que ser como un rascacero por lo menos Y los francs no es que sean muy grandes ¿Van a morir todos? No, en verdad no Espero que sobrelleva a alguien Ah, cuando acabe la temporada O no sé O más adelante Cuando acabe yo los exámenes ¿Queréis que suba vídeos leyendo el manga? Porque vienen cosas interesantes No sé si pues Bueno Un mini spoiler Que no es spoiler Es media spoiler He visto a Zero Chu de pequeña Así que Ya vienen cosas nuevas En el manga Bueno Me pasó una imagen Un amigo Pero que en teoría Esa imagen es del manga Así que No sé Por saber más de la historia Tiene agua de subir Reacciones al manga Aunque sea Va atrasado Creo que llevan dos capítulos nada más Y la nin me lleva a Yasai Voy a coger Cargada del móvil De 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 Que le veo que le queda poco batería No sé Tal vez sean conejillas de India Se parece un Pokémon Justo, ya se ha puesto en ahorro de energía ¿Está grabando? Sí, vale, vale No Ya empieza Fua Un po' la pelo Un po' la pelo No Ay, no son tan grandes los bichillos Uno, sí Vamos Uy Un po' la pelo Un po' la pelo Qué guapa es, tío A ver lo que aguanta ahora Hiro Es que la van a liar Puede que no sea fácil ahora Pero cuando llegue el otro que es como un rascacialo El otro bicho Ay sí, yo creo que va a ser entonces cuando se va a liar Hiro va a empezar a sufrir más Y... Se va a liar mucho, mucho La música, tío Oh, eso qué Oh Está bien Pero tanto para uno, ¿no? El líquido Ah, no Mirá que era el líquido que había hecho algo, pero no, no Is Uf Hó, tío Hó, tío Arrasando O tal vez le saca algo De ahí De, no sé Unos brazos No va a ser tan fácil Explosión Ah no, uff Buah Ni el titán corosal Uff A la mierda Madre mía Bye bye Se lo va a comer Ah Eh Oh Hostia la he salvado Que guay Pero como que no tiene combustible El combustible no es El corazón No sé Buah Minha Con penetración Joder Perdona, si no hablo mucho Pero es que he estado, que he estado, tío Todo centrado Uff, hiró Le llega hasta el brazo También recordad que esta es la tercera vez que se monta con ella Se cayó No falles, hiró Vale, vale Por un momento pensé que le iba a dar un ataque a la patata o algo Ataque tan Puma Ha salido bien Me parece No No Hostia, no, 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 no Ah Y ahora de tocar a ella Ay, Dios mío Lo está llamando ella Joder Le va a dar un piñetazo Dios Dios Is ¿Va a romper el muro o qué? Ah Dios También a ellos, tío No, no puede estar muerto todavía A ver, le está aplastando mucho, pero Uff Madre mía, qué tensión Está soñando Está soñando Va a despertar su poder Ahora Su poder Oh, y ya Último Dios Está intentando ella sola Ah Dios 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 Está como transformándose No sé, tiene las colmillas y los ojos rojos No sé, tiene las colmillas Su poder, ya, ahora Despierta Ya no está malo ¿Le ha calmado? Lin Tío Seguro que va a evolucionar el Mecha Le va a salir una ala, seguro Seguro que le va a salir una ala Ya verá O no, lo sé, pero Lo vería lógico ¿Por qué no paran de hablar sobre la ala y todo eso? Dios Alá Ataba por culo Dios Solo le quedan dos minutos al episodio O uno Uno a dos, dos, dos minutos Más o menos, sí, sí Ha absorbido el poder de la maldición esa extraña De las tres veces Porque él es especial desde siempre Algo tiene, algo tiene No sé, yo no sé lo que hace Algo genético O algún experimento que hayan hecho con él O que sus padres eran especiales o algo Y él, no sé O que O no sé Porque hay cosas de amor Así Solo No creo que sea Hay algo más Ahí está el núcleo Pues no le salen alas Parece que no Bueno, entre comillas Su ataque final tiene alas Dios Tú Tú Tú, 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 tú Está contigo O Tú Yo La otra se va a poner celosa Ah, no creo Dios ¿Ni en el otro? ¿Ni en el otro? Esperate ¿Se refiere a Iroh? ¿Ni en el otro? ¿Qué código de Iroh? No lo sé Porque el opening no ha estado El ending ha estado de fondo O sea, no sé Tío Lol Un momento, voy a Voy a poner el opening Y vamos a analizarlo Qué épico Vale, ya estoy aquí con el opening Vamos a analizarlo No va a tener sonido Por el tema de Ya sabes, del copyright Esto Esto El padre Y la madre De ella Tal vez Tiene toda la pinta Porque la mano es de un hombre Y la mano también tiene pinta de ser una mujer Pero eso No sé Porque es un monstruo No tiene las uñas largas Es un monstruo también Un monstruo, un cacesaurio Pero la mano es de un hombre Eso tiene que ser Seguro que es el padre De 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 ella De Zero Chu Seguro, seguro Y el otro la madre Segurísimo Esto ¿Son de mayores? No A ver, porque este se parece a Iroh Y la tía esta se parece a Ichigo Pero No sé ¿Y si el escuadrón del padre De Zero Chu Cuando eran jóvenes? O Son personajes que van a aparecer más adelante El viejo Uy, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Tiene un sombrero como el que llevaba Zero Chu al principio No sé qué es eso, tío Vale Esto es El árbol El que la ha visto Iroh En el flashback que ha tenido En el flashback En el sueño Si era lo que ha tenido Me ha parecido algo de reojo Voy a mirar ahora otra vez Esto Esto 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parece que hay 7 Parece que son 7 personas las que mandan O 7 personas las que forman la entidad Que le llaman A la que llaman papá Y este tío Que parece un mono No sé Y como que se ha roto Espérate Salen los ojos de De Zero Chu ¡Ay! Madre mía Es un espejo Un espejo En el que se está mirando ella Y se rompe Tal vez porque ella se Se considera un monstruo Y ya está Ya no hay más cosas Tenemos la teoría esa De los padres Seguramente veamos algún flashback Y Y veamos algo Sobre los padres de ella O al menos Aunque no sea las caras Pero algo de su pasado Vamos a matar las cabez En 24 capítulos Yo creo que sí Veremos algo ¿No? Ya está Ya no hay más cosas Desde el ending Que simplemente están corriendo Está Zero Chu y Chigo Corriendo Corriendo Entonces no No tiene nada De Información No sé Decidme Vuestras teorías En los comentarios Este episodio Yo no sé Acaba Ha tenido un final Bueno Cerrado Excepto por lo último Que ha dicho De 9 No sé qué No me 9 No sé Algo de 9 No sé Es que si referirá algo Lo conocería De pequeño Ahí O algo No sé Tío Es que es tan misterioso Y bueno No me quiero enrollar más Porque ya Llevamos más de media hora Y He exagerado Tío Va a estar Va a estar mi guay Esta serie Ya me dijisteis Que tiene muy buena reputación Estos estudios de animación Así que va a ser una buena serie Si lo están animando Y Pues nada Eso Ha sido un gran Gran capítulo Hype Por ver el siguiente Y por verlos todos de golpe Ojalá Pudiéramos verlo de golpe A lo Netflix Pero no Hay que esperar una semana Así que bueno Pues eso Recordad que tenéis el enlace Bueno Ya lo he dicho antes creo Así que no No voy a repetir Así que eso Puedes dejarme un buen like Si os ha gustado el vídeo Espero que os haya gustado de verdad Dios Y en análisis También espero que os haya gustado Decidme Eso Repito Las teorías tal Que me repito un montón Últimamente No sé por qué Y por eso Compartir el vídeo Espero que haya mucha más gente Suscribiros Estirar la campanita Para no perder ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima